Allí la que vuela salto, cuida siempre tu volar Cuida tu vuelo sagrado, vas al reino celestial Nunca mires a otro rumbo, que no sea el camino real Que te conduce a la gloria, a las moradas de paz Jesucristo, ayúdame a volar cerca de ti Cada vez más Jesucristo, ayúdame a volar cerca de ti Cada vez más Cuando a ti vengan las pruebas Recuerda que solo no estás Todas las fuerzas del cielo Ellas te respaldarán No vivas con desconfianza Y temor de no alcanzar Ese rapto tan glorioso Jesucristo, ayúdame a volar Cerca de ti Cerca de ti Cada vez más Y cuando el hombre fuerte Logró su objetivo en ti Y ahora estás prisionero Y tratas de salir Recuerda Recuerda que hay uno más fuerte Y que la boda por ti Solo jime, clama y pide Y él te ayudará a salir Jesucristo, ayúdame a volar cerca de ti Cada vez más Jesucristo, ayúdame a volar cerca de ti Cada vez más Cada vez más Jesucristo, ayúdame a volar cerca de ti Cada vez más Es la historia de mi vida El rumbo de ella que Cristo cambió Y si a ti te pasó igual Entonces podrás conmigo A Cristo glorificar Cuando ya nada me importaba Y daba la vida valor Solo vivía en pecado Como hueca sin pastor Como hueca sin pastor Nada llenaba el vacío Que había dentro de mí Solo sufría de amargura De odio y de malvivir De odio y de malvivir Cristo Oh, 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 oh Cristo Oh, 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 oh Mi buen pastor Veía a la gente reír Veía a la gente gozar Veía a la gente gozar Solo pensaba que a mí Me había tocado llorar Me había tocado llorar Mucho tiempo pasé así Yendo de aquí para allá Sin saber que en lo alto Cristo Cristo me buscaba allá Cristo Oh, 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 oh Cristo Oh, 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 oh Cristo Mi buen pastor Mi buen pastor Tú esfumó un aire nuevo Sentí que yo respire Cuando por primera vez A Cristo yo me entregué Yo soy tu oveja grité Cuando su voz escuché El buen pastor me llamaba Y yo me regocijé Cristo, oh, oh, oh Cristo, oh, oh, oh Mi buen pastor Oí campanas de gozo Dentro de mi corazón Y a todos abrazaba Por una sola razón Ahora ya no estaba muerto Cristo la vida me dio Y con gritos de alabanza Le adoro hasta el día de hoy Cristo, oh, 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 oh Cristo, oh, oh, oh Mi buen pastor Mi buen pastor Sea en alegría o en dolor Yo nunca quiero dejarte Cristo, oh, 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 oh Jesucristo, mi buen pastor Quiero seguir tus pisadas Quiero seguir tus pisadas Mi buen pastor Mi buen pastor Jesús, oh, 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 oh Música Mundo nuestros ojos en Jesús, el único autor de salvación Mírale, mírale a Él, Él es el autor y el consumador de nuestra fe Música Levanta tu mirada hacia el Calvario, ahí donde Jesús murió por ti La deuda del pecado fue pagada, su amor maritestó por ti y por mí Música 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 Mírale, mírale a Él, Él es el autor y consumador de nuestra fe En medio de los cruces ahí estaba, sufriendo con dolores y aflicción Aquel cordero limpio que nos daba, con su muerte era toda liberación Música 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 Es el rey de la victoria, el poderoso en batalla, gran guerrero sin igual. Consumado es, consumado es, el grito de victoria se escuchó, y no solo en aquel monte, y no solo el hombre oyó, pero en el mismo infierno aquel grito retumbó. Consumado es, consumado es, el triunfo más grande que existió, Jesús, el gran guerrero, con su misma muerte al diablo derrotó. El pecado fue pagado, su amor manifestó por ti y por mí, poniendo nuestros ojos en Jesús, el único autor de salvación. Mírale, mírale a Él, Él es el autor, y el consumador de nuestra fe. En medio de los cruces ahí estaba, sufriendo con dolores y aflicción, Aquel cordero limpio que nos daba, con su muerte una total liberación. Duro es un ladrón, pero todo está bien, pero ese día hay en él, que se diga, que se tiene fe. Es Jesús el rey de gloria, es el rey de la victoria, el poderoso en batalla, gran guerrero sin igual. Es Jesús el rey de gloria, es el rey de la victoria, el poderoso en batalla, gran guerrero sin igual. ¡Van! ¿Cómo venir ante ti sin acciones de gracias? ¿Cómo creer que aquí estás y en mi mente va a dar? ¿Cómo expresarte mi amor con mi boca cerrada? ¿Cómo a ti, Jesucristo, mis manos no alzán? ¿Cómo poderte sentir y no darte alabanza? ¿Cómo pararme ante ti y no postrarme a tus pies? ¿Cómo no darte, Jesús, la gloria que es tuya? Todo el poder y el honor son tuyos, Señor Son los momentos más grandes que hay en mi vida Cuando mi espíritu sube a estar cerca de ti Cuando mi alma se llena de tus realidades Vengo a servirte, Señor, con todo mi amor ¿Cómo venir ante ti sin acciones de gracias? ¿Cómo creer que aquí estás y en mi mente va a dar? ¿Cómo expresarte mi amor con mi boca cerrada? ¿Cómo a ti, Jesucristo, mis manos no alzán? ¿Cómo poderte sentir y no darte alabanza? ¿Cómo pararme ante ti y no postrarme a tus pies? ¿Cómo no daré de Jesús la gloria que es tuya? Todo el poder y el honor son tuyos, Señor Son los momentos más grandes que hay en mi vida Cuando mi espíritu sube a estar cerca de ti Cuando mi alma se llena de tus realidades Vengo a servirte, Señor, con todo mi amor Son los momentos más grandes que hay en mi vida Cuando mi espíritu sube a estar cerca de ti Cuando mi alma se llena de tus realidades Vengo a servirte, Señor, con todo mi amor En la muerte, Señor, con todo mi amor Vengo a servirte, Señor, con todo mi amor Vengo a servirte, Señor, con todo mi amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Oh Cristo, Cordero de Dios, por amor de tu nombre, ayúdame a llegar. ¡Gracias por ver el video! 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 en el zoológico del mundo, en una jaula de prisión, como una fiera enjaulada, ahí me encontraba yo. Fue su voz tierna llamable, recuerdo bien que yo la oí, diciendo no tengas miedo, yo te sacaré de ahí. Fue su voz tierna llamable, que dijo yo te amo a ti. No tengas miedo, no temas, yo te ayudaré a salir. La voz era de aquel que dio su vida por mí, que dio su vida por todos, sufriendo que se matí. La voz era de aquel que dio su vida por ti, que dio su vida por todos, muriendo por ti y por mí. Tomado como un prisionero, llevado ante Pilato fue, sufriendo golpe tras golpe, gritaban crucificarle, fue una corona de espinas, que destrozó su santa piel, dejando escapar su sangre, y lo bañó todo a él, en medio de dos ladrones. El crucificado fue, clavado de pies y mano, decía con su mano es. Ahora soy libre por Cristo, Él me dio mi salvación, Él pagó por mis pecados, y de prisión me liberó. Cuánto fue el precio pagado, cuánto le costé yo a Él, cuánto le costamos todo, para ser libres otra vez. Cuánto fue el precio pagado, cuánto fue el precio pagado, cuánto le costamos todo, para ser libre otra vez. Cuánto fue el precio pagado, cuánto le costó, 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 cuánto Oh Jesús, Rey de todos los nombres, Señor de los señores, grande en tu nombre. Te despojaste a ti mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre, te humillaste a ti mismo, haciéndote obediente hasta la muerte de cruz. Oh Jesús, Rey de todos los reyes, Señor de los señores, grande en tu nombre. Oh Jesús, Rey de todos los reyes, Señor de los señores, grande en tu nombre. Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre tan grande. Y le dio un nombre tan grande, que es sobre todo nombre. Oh Jesús, Rey de todos los reyes, Señor de los señores, grande en tu nombre. En el nombre de Jesús, se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Toda lengua confiese, que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Oh Jesús, Rey de todos los reyes, Señor de los señores, grande en tu nombre. Oh Jesús, Rey de todos los reyes, Señor de los señores, grande en tu nombre. Que grande en tu nombre. Que grande en tu nombre es. Vengo, Señor de los señores, grande en tu nombre. Vengo, Señor a tus pies, para pedir. Que gracia pueda encontrar, delante de ti. Que gracia pueda encontrar, delante de ti. Vengo, Señor de los señores, grande en tu nombre. Con todo mi corazón, que tu cruz pueda llevar, mi vida consagrar. Vengo, Señor de los señores, grande en tu nombre. Vengo a pedirte, Señor, con todo mi corazón. Que tu cruz pueda llevar y mi vida consagrar Vengo a pedirte Señor, me ayudes ahora Para poder comprender tu voluntad Y que el vivir para ti sea siempre una realidad Y que pueda caminar en tu verdad Y que el vivir para ti será siempre una realidad Y que pueda caminar en tu verdad Quiero pedirte Señor, me des humildad Y que así pueda yo mi orgullo quitar Quiero ser docil a ti Lo que tu quieras de mi Donde me quieras llevar Yo quiero ir Quiero ser docil a ti Lo que tu quieras de mi Donde me quieras llevar Yo quiero ir Quiero pedirte Señor, que pueda ser luz Para aquellos que están en la oscuridad Con el mensaje de paz Que trae las santas a libertad Y que puedan tu nombre alabar Y que puedan tu nombre alabar Por tu bondad Daré el mensaje de paz Daré el mensaje de paz Daré el mensaje de paz Que trae las almas a libertad Y que puedan tu nombre alabar Por tu bombar Bendice alma mía a Jehová Y bendiga todo mi ser, su santo nombre Bendice alma mía a Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades Él es quien sana todas tus dolencias Bendice alma mía a Jehová Y bendiga todo mi ser, su santo nombre Bendice alma mía a Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien rescata del hoyo tu vida Él que te corona de favores y misericordias Bendice alma mía a Jehová Y bendiga todo mi ser, su santo nombre Bendice alma mía a Jehová 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 Y bendiga todo mi ser, su santo nombre Bendice alma mía a Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios Bendice alma mía a Jehová 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 Una vez más, una vez más, manda Señor, tú eres vivo. Y muera yo aquí, y muera yo aquí, con mi ser en mí, y viva la paz. Gracias. 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 Una vez más. Gracias. 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 Y todas las potestades humillaste Discibiéndolos públicamente Y triunfando sobre ellos En la cruz Bendito ser Alábele Alábele Demoloria Alábele 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 El digno De honra Que Dios Aleluya Aleluya Demos gloria Al Señor Aleluya Aleluya Él es digno De honra Y honor Él es digno De honra Y honor Jesús Jesús Y por eso Y por eso a Él Alábele A Cristo Alábele Demoloria Demoloria Aleluya 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 Él es digno de otra y su nombre, Él es digno de otra y su nombre, Jesús, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, que limpias los corazones, te doy el mío a un manchado, que tú lo limpies es para ti Señor, tómalo, lávalo, haz de él tu trono donde gobiernes mi humanidad, y todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu se goce sujeto a tu voluntad por ser tuyo en toda la eternidad, y por eso al Señor Jesús, todos alabenle, 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 y todo el Señor, rico de Jesucristo, alabenle, 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 Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gracias por ver el video. 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 Gracias.